Hola, ¿cómo están? Me preguntan sobre dos situaciones jurídicas que se presentan al momento de ser abordados por funcionarios policiales o militares. Me preguntan, si un funcionario me exige la factura de mi teléfono celular, ¿debo mostrársela? ¿Debo tener siempre la factura de mi teléfono celular? Y la otra es, si el funcionario policial me consigue 400 dólares y me preguntan, ¿de dónde sacó usted este dinero? ¿Debo responderle? Sobre la primera inquietud le podemos decir que solo la tenencia de su teléfono celular causa el mismo efecto que el título. Y lo dice el artículo 794 que les voy a leer de nuestro Código Civil. Respecto de los bienes muebles, por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce a favor de los terceros de buena fe el mismo efecto que el título. Por lo tanto, no tiene por qué cargar la factura para todos lados, porque si no, tuviéramos que cargar la factura de los lentes, del reloj, de la corbata y de la camisa. Con respecto a la segunda inquietud, en el 2018 se deroga la ley de los ilícitos cambiarios. Y en el mismo año, el Banco Central de Venezuela, en Gaceta Extraordinaria 6405, de fecha 7 de septiembre, nos dice y decreta la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Por lo que, en Venezuela, ya dejó de ser un delito cargar moneda extranjera en físico. Por lo tanto, usted no tiene que dar la información personal de su dinero al efectivo policial. Espero compartan este video para que todos sepan cómo manejarse al momento de ser abordado, tanto por funcionarios policiales o militares. Recuerden, es su derecho. Recuerden, es su derecho.